Chance mañana, ya tenemos veredicto, no voy a asegurarles que eso pase porque, digo, esto luego suele colgarse un poquito. Pero como los señores del jurado se quieren ir al puente todo tranquilo, probablemente pase. Bueno, y como se esperaba mis niños, la ministra Yasmín Esquivel hoy dio el primer paso de su defensa formal a través de un amparo contra el comité de ética que le armaron en la UNAM. La ministra está pidiendo que se revisen los lineamientos, las reglas con las que fue armado el dichoso comité encargado del caso de la tesis que plagió la señora. Y ya se la sabe, ¿no? Mientras se resuelve este juicio, nadie puede mover un dedo. Nadie puede mover un dedo, esto se puede tardar semanas e incluso meses, entonces, padrísimo.